Sean bienvenidos una vez más a TurboFostom, yo soy Chad y llenos aquí en un nuevo Rando Viernes con un juego así de random, así de raro, porque demonios, o sea, estaba viendo nada más unas capturas de esto y muchachos, es un juego de horror con Calamardo como antagonista No lo sé, no lo sé, al parecer se volvió loco, al parecer aquí podemos ver que a Patricia lo tiene partido a la mitad ¿Por qué? Pues sí, porque puede y lo hizo, ¿no? Boris Bonha del otro lado está desmayado, así es que esto pinta muy raro, muchachos Así es que esta es la esencia del Rando Viernes, así que vamos a comenzar con toda la onda Veamos, pues, cuál es la historia que nos cuentan, ¿no? Llenos aquí en un día común y corriente en la vida de Calamardo, viviendo en fondo de bikini Ya saben que en la caricatura, pues, nos lo pintan como una persona que, no sé Está horrible su vida, muchachos, odia su vida, ¿sabes? Y aquí, al parecer, pues, está harto de eso, ¿sabes? Nada cambia Y va a terminar desuscribiéndose a la vida, muchachos, que yo ya es decir mucho, ¿eh? Pero antes, se va a surtir a todos, a todos los que se encuentren Todos son gordos y castrosos, muchachos Se va a surtir a todo el mundo Demonios, muchachos, les digo, la que nos espera con este juego, ¿eh? Aguado Dice, presiona E para usar los objetos alrededor tuyo Para matar a los... Pues, va Tengo una hamburguesa y no dudaré en usarla ¡Órale! Como la vi ¡Tómala! ¿Eso la mató? No manches ¡Órale! La clásica hamburguesa en el tobillo Muerte segura Ahí está, sí le voy a dar un headshot ¡Pum! Headshot Una tacita Ahorita voy a sacar el billuye ¡Órale! Voy a sacar el billuye, Kix No se abre esta madre ¡Ya no tengo cosas para aventarles! Y ya llegó la polis Ya llegó la polis Ya nos cargó el... ¡Uuuu! Demonios No quiero hacerlo No quiero usar esto ¿Cómo me voy? Dice que vaya con Don Cangrejo Eso estaba sentadito bien tranquilo Los voy a dejar vivos a esos muchachos La verdad que horrible sería que los matara alguien ¿No? ¡Eso! Ya los dejé vivos Bueno, no disparé ni una bala Ni una vez ¿Eh? Solamente fue agresión con Cangre Burgers Que eso creo que está más penalizado que ser terrorista Pero bueno O sea, al menos violencia no tuvimos ¿No? ¡Gráfica! ¿Qué chingados? Ah, si ver a Don Cangrejo Demón, está cerrado Necesitamos una llave Si yo fuera llave, muchachos ¿Dónde me escondería? Seguramente en el horno No, no Yo estoy apretando lo que se mueva ¿No? ¡Ay, cabrón! Ahí está Aquí puede estar la llave Y aquí puede estar Hay quesitos Hay un muffin Eso no sé qué rayos sea Un pastelito Fruta Y aquí estamos Aquí estamos Se los dije una donita Y un pan de muerto Vámonos ¿Cómo no? Cerramos para que no se gaste la luz Porque estamos locos Pero no somos irresponsables ¡Ay, Don Cangrejo! Antes de que entre ¿Tiene algo que decirme? ¿Eh? Así que ¡Muera, Don Cangrejo! Shedbol se peló El hijo de su madre Voy a arruinarle la vida A Don Cangrejo Voy a destruirle todo ¡Chinga, su madre! ¡Ay, pensé que iba a ser como ¡Ratatatatatatatatá! Al estilo, este Belicoso, ¿no? Pero Pero no, muchachos Solamente da uno en uno Muere, Don Cangrejo ¡Jeje! No, pues no está el cabrón Ya le apretentos ¡Ah! Sí le había Sí le había Creo que sí le disparé Creo que murió de tristeza Cuando le dije que le iba a quitar su dinero, muchachos ¿Ya? ¿Ya me soltó la llave o algo así para irme? A ver ¡Ah, pues vámonos! Así de sencillo, así de todo ¡Ay, ya se acabó el juego, muchachos! Muchas gracias por haber estado en un rando viernes más ¡Ah, no! Perdón, sí que sí Ok ¡Se volvió loco! Ok ¡Ocho muertos demonios! Yo dejé tres vivos Que no se pasen de lanza ¡Oye, Calamardo! ¡Oye, písale el gas! ¡Epísale! Porque si no Te alcanzan ¡Vámonos! ¡Yay! ¡Oh, arrolló una señora! ¡Oh, ahí está el otro muertito que decíamos! Calamardo, siniestro, muchachos El juego de la vida ¿No? Yo digo ¡Shh! Está en la tele Perca Perkins No, creo que no es Perca Perkins No tiene su distintivo traje, ¿verdad? Pero bueno ¿Qué pasó? Está en la casa de Bob Esponja Y los tiene a los dos de rehenes ¡Demonios! En otras noticias El balde de carnada subió sus acciones ¡Stonks! Venga, arenita Tú puedes ¡Ay, güey! Aquí ya se puso feo Aquí ya se puso feo ¡Venga! Ya estamos dentro, muchachos Ya estamos dentro ¿Qué decía? Aprieta E para actuar Ok ¡Oh, su madre, muchachos! Tengo un chingo de miedo ¡Ay, güey! ¿Es la casa de Bob Esponja esto? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Ay, güey! Me dio miedo Volteé bien cabrón ¡Ay! Escucha algo, muchachos Creo que es Patricio Está como encerrado ahí ¡Un momento, Patricio! ¡Yo te ayudo! ¡Ay! 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 ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, su puta madre! ¡Ah, ahí está! ¡Ah! Sí, decía en el principio Usa E para Para meterte ¡Ay, hijo de tú! ¡Tengo que apagar esta madre! ¡Ah! Está calamardo Está calamardo Me está viendo ahí, miras Pichujito ¡Oh, su madre! ¡Oh, su madre! ¿Y ahora para dónde se fue? ¿Por qué no puedo salir de aquí? ¡Vertebra! ¡Estás todo cerrado! ¡Maldito! ¡Necesito llaves! ¿O qué carajo? Si decía con E Interactúas Y te metes a los chingados Este Vertebra Justamente hablando de esto Te metes a los armarios, muchachos ¡Uff! ¡Cabrón! O sea, voy a tener que estar Metiéndome en todos los chingados Armarios del mundo ¿Quién tiene tantos armarios En su casa? Más que Bob Esponja Al parecer ¡Hasta madre! Es que se escuchan Sus pisadas Pero no No puedo distinguir Si van o vienen Ya vienen Vienen Ahí está el cabrón ¡Shh! ¡Calamardo! ¡Vete! Te habla tu mamá ¡Calamardo! Ya ves Te habla tu mamá ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Todo está cerrado! ¡Demonios! Nada, abre Ahí hay algo ¡No! ¡Aja! ¡Aja! ¡Ja, ja, 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 ja! Algo brillaba Pues al parecer No son llaves, muchachos Ahorita que venga El chingado Calamardo Le da unos chingadasos Que ni Dios Lo salva, eh Ni Neptuno Lo salva Pero no puedo pegar ¡Uy, güey! ¡Calamardo! ¡Ay! 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 ¡Calamardo! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! Al parecer Ni me peló El cabrón Pero sí me sacó Un pedo La verdad ¿Para qué les miento? Pues a ver Voy a quitar Las chingadas tablas ¿No? Yo creo que Con esto sirve Esta madre ¡No, hombre! ¡No sirve! ¡Ah! Es que le tengo Que apuntar directamente Con razón ¿No estás Calamardo? ¿Todo bien? ¡Vete, vea! ¿Qué pedo? Ah, me empujó ¡No seas mamón! ¡Pérate, güey! ¡Cota madre! ¿Cómo te ayudo, güey? ¡Le está saliendo carnita! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Ah, mira, hay un cable Espérate, hay un cable Yo lo sigo Yo lo rompo Yo lo corto Yo lo muerdo No sé qué chingados ¡Oh, shit! ¡No sirve, carajo! Tan pinche fácil Que es quitar esta madre Y no me deja Ahora resulta Ahora resulta Pues no mames No sé dónde está el botón, mijo Ya le puché todos lados Aquí el problema Es que no sé qué hacer Ya vi aquí todos lados Ya quise cortarlo Al parecer Pues tampoco le está pasando mucho Que digamos Le duele, seguramente Pero no creo que lo sufra Es suficiente Necesitaría algún Como Es que unas tijeras O algo así Para cortar Ay, güey Aquí ya vi todo Ok, sí Ok, ¿qué es eso? Ajá Ah, mira La luz Con razón Pues sí Sí, a whips A whips Bien, entonces Estoy libre Y algo pasó Muchachos Hizo ahí un chiste Jocosón El chingado Patricio A ver Vamos por él Aunque nos encontramos Al chingado Calamardo Vente, vente canal No hay problema Muchachos Para eso estoy aquí Para salvarlos Ok Ok Vámonos ¿Viste a Bob Esponja? Creo que lo vi Este calamardo Lo llevó a la A la sala ¿Qué dice? Lleva a Patricio A la salida No seas cabrón No seas cabrón Es que el problema Cuando los juegos Me dan Me ponen a cargo A alguien Entra en un pánico Demonio Si ya Si de por sí Apenas puedo cuidarme Yo solo Ahora resulta Que tengo que cuidar Alguien más Está cañón Ay, güey Ay, güey No vais a aparecer Chingado calamardo Que vamos a llorar Aquí, güey Ven acá Ven, güey Órale, mijo Ya no quiere avanzar Muchachos Ojalá Órate, cabrón Muchachos Va a venir El chido calamardo Este güey Ah, ya Es que no avanzaba O sea, que me ha quedado Torado el huevón Ahí está la salida, mijo Llegale, llegale, llegale Antes de que se ponga fea La cosa Pa' acá, pa' acá Eso Ya salvamos a Patricia Al menos Uy, uy ¡Ay, no茸 a suy! Uy, 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 uy Oy, su madre Muchachos Tengo un chingo de miedo Nunca en la vida Pensé Que tenía que Huir de calamardo Tentáculos, ¿no? No vi nada Dice que aquí estaba Bob Esponja Está ahí En fotit Más no como Como realmente, ¿verdad? Vamos a ver ¡No seas mamón! ¡Ay, güey! ¡Ay, pendejo! ¡Chingao! ¡No, ahí viene! ¡Ah, viene, viene, viene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, su madre, muchachos! Me está sacando De mis casillas, ¿eh? Estoy sintiendo acá como me pinche Alborota el corazón, muchachos Memorias Perfectivity No, muchachos No tengo ni la más mínima idea Tal vez la tele Ahí a lo mejor se ven las cámaras Donde este Donde tiene guardado a Bob Esponja ¿No? Igual puede ser Ah, tecnológico Versos A ver, la plantita El control, el control, mira ¿Puedo prender la tele? No No Che, caramado Suena bien cerca Pero luego ni siquiera está Ah, y arriba hay una caja ¡Ay! ¡No! ¡No mames! ¡Cale, mano! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Me dejó! ¡Porque no corrí! ¿Qué envi... ¡No! ¡No! ¿Porque no me salí del cuarto? Yo le quise dar la vuelta Como... Qué estúpido Para bus... ¡Oh, está cerrado! No seas mamón No seas mamón Se escuchó otra vez El... ¡Oh! Se escuchó otra vez El chingado Patricio Carajo No seas mamón Tengo que hacer todo Bueno, muchachos, vamos a adelantarle Porque tengo que rescatar otra vez Al chingado Patricio Un rescate del chingado Patricio después A ver, ya estoy de nuevo, muchachos En esto que es la La sala, pero no O sea, hace ratito entré un chingo de pánico Vete, 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 vete A la madre Como ahorita Precisamente entré en un pánico horrible Porque venía el chingado calamardo Muchachos, que pinche miedo Les digo que cualquier cosa con la iluminación Este Como se llama, correcta Te da miedo esa chingadera Además el ambiente, más bien deja tu de la iluminación Si no el ambiente también Que es parte de, no, pero ahí está Es que también no se sabe Bueno, no puedo distinguir qué pedo, sabes Hace rato se abrió uno de esos Uy, uy, uy Qué miedo, qué es esto Qué es esto Oh, aquí está, chingada Si era un pasadizo secreto Si ya sabía yo Uy, creo que venía A ver Creo que no puede subir las escaleras Muchachos, al menos Por aquí no Hijo de su madre Oh, su pinche madre Muchachos Ay, güey No se ve nada Aquí es como la cenita, ¿no? Como que guarda sus cositas Aquí el Bob Esponja Ajá Y sus herramientas también Calamardo Aquí está el baño, muchachos Ah, su madre ¿Ese es Gary? Hola, Mouser Guácala, Gary Digo, bueno, pobrecito, digo, ¿no? ¿A dónde jalamos? Pues yo creo para acá Ahí está, güey Bob Esponja ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Qué te hizo ese cabrón? Venimos a ayudarte El juego agarra modelos chiritos, ¿eh? Así como que se... Ahí se robó un jueguillo de... Este... Ver, ya valió madre Ya valió madre, muchachos Sí, escóndete, escóndete Antes de que venga ese cabrón Vas a morir, Bob Vas a morir, Bob Ahora sí, muchachos Está lleno de juegos De juegos Está lleno de... De chistoretes ahí Jocosones Que como que no van Con la... Con la pinche temática Con... Con esa onda Estaría chido que... Que le pensaran bien en ese pedo, ¿no? ¿Qué pasó? Apágala, apágala, apágala Un esto, agua Ya valió madre, muchachos Porque aquí... Solo había agua en el baño, ¿no? Creo ¡Oh, su madre! ¡Oh, su madre! ¡Oh, su madre! ¡Ay, ay, ay! Ahí, sobrilla Ahí está el balde, muchachos Ahí está el balde de carnada ¡Oh, su madre! A ver Sí, pero como que no, muchachos Como que no Aquí el pedo es que creo que Calamardo se fue para allá A ver, me voy a esconder un ratito Ya si suena que viene Y ya salgo corriendo, ¿verdad? Uno, uno, mira Uno... Este... Siendo valiente, muchachos Uno pierde mucho ¿Sabes? Mejor nos escondemos La pasamos tranqui Tronco, ¿sabes? Creo que sí se metió No vi No, creo que siguió derecho, ¿no? No me habrá engañado el cabrón ¡Oh, hijos de su madre! ¡Ah, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Me engañó, hijo de su madre! Se veía que había regresado Y se había ido para allá Y el cabrón estaba ahí paradito ¡Ah, su madre! Eres un maldito, Calamardo ¡Hijos de su madre! ¿Ahora? No seas mamón Que lo tengo que hacer otra vez Otro rescate del chingado patricio después Además de otras cositas Pues ya estamos de nuevo aquí, muchachos Viendo cómo se aleja el chingado Calamardo ¡Ah, su madre esa vez sí me sacó! Pero horrible, ¿eh? Me topé contra ese güey de frente, cabrón ¿De frentito? Ni chance me dio de reaccionar Pero, pero aquí va Quedamos en que necesitamos otro balde Porque este güey lo tira al pendejo Creo que ahí viene, Calamardo Sí, a webs, a webs Tenemos que escondernos ¡Ya le vamos hallando, muchacha! Hace rato, no, me agarró Pero mala onda Me dejó ahí Feo, ¿eh? Feo, feo Me sorprendió Me sorprendió, de hecho ¡Oh! ¡Aguanta, muchacho! Tú puedes Tú puedes inclusive cambiar de forma Ahí ese desmaye Aguantes Unos jalón Unos jalónzotes A ver qué onda De la buena manera Claro, ¿eh? ¡Gari! ¡Qué feo quedaste, mi amigo! Necesito un bote Un botecillo pillo Yo creo que me voy a esconder Es que les dije, muchachos La verdad Me pongo nervioso Necesitamos algo, caramba Otro pinche botecito, cabrón Botecito Sonó pinche calamardo Ah, por aquí llegué Botecito ¿Dónde estás, mi amigo? Ah, pues creo que ya me cargó el payado No me digas hasta abajo Porque sí me Sí me muero, muchachos ¿No? ¡Ey! 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 ¡Ah! Esas cositas son de engranes ¡Oh! Le partimos su madre a calamardo ¿Ah? A ver, güey Calamardo Calamarino ¡Hijo de su madre! Sonoso, no, sonoso, no ¡Ay! La madre, la madre La madre No puedo, no puedo, muchachos No puedo con esto Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre ¡Ay! ¡Ay! Espero que no llegue hasta acá, güey Si no, ya valí madre, muchachos No, no, ahí viene Ahí viene Ya valió madre Ya valió madre Echate un padre nuestro Porque esto ya valió madre Creo que se detuvo, muchachos Creo que se detuvo Sí, se está alejando Se está alejando ¡Oh, bendito Dios! Gracias, Jesús del Cristo Creo que basta ya con Boba Esponja, ¿no? Creo que sí Ya que se dé la vuelta Me clavo en el, en el Eso, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, rápida, rápida, rápida En este, en este, en este Muchachos Mi pinche este Mi escondite Perfecto, ¿eh? ¡Ay! Por favor, que se vaya ahora derecho, cabrón La vez pasada me la pico, güey ¡Ay! Aquí estás ¡Joder! 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 Para mí, porque ya te fuiste para allá Espérame, espérame Unos pasitos más Vámonos, tendidos ¡Vámonos! Ahorita sale aquí ¡Pam! 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 A ver, échale ¡Eso! ¡Pum! ¡Eres libre, Bob Esponja! ¡Eres libre! Ya se ve bien madreadito ese güey Ya la estaba pasando mal, ¿eh? De nada, mi amigo De nada ¿Para qué somos los amigos? ¡Mejores amigos! ¡Oh! ¡Su madre! Ya valió Ya valió Ya valió Arruinaste mis planes de nuevo Esta vez será la última vez ¡Van a morir! ¡Oh! ¡Oh, no! Él va a morir Ahí terminó el chingado ¡Ah, bueno! Pues ya vámonos al demonio todos ¿Se viste aparte cómo pasó? Arenita así como si nada Como peluceándolo así como ¡Ah, este güey! Se mató solo el imbécil Yo pensé que estábamos como esperando Que le cayera algo Como que una batalla final Maldita sea Pero bueno Al parecer fue eso Y ahí está muchachos Lo conseguimos Estuvo bastante tedioso Fueron un par de intentos El que tuve que rifarme esa madre ¿Quién iba a pensar Que el maldito calamardo Iba a provocar acá Esta pinche sensación De persecución horrible? ¡Uh! Un rando viernes Ha llegado A su fin Así que Muchachos Solo me queda decirles Que se suscriban Si no lo han hecho Si les gustó algo Es más O a lo mejor También subimos otra cosa Entre la semana Muchachos Así es que Espero que les esté gustando Hasta el momento El contenido Ya nos veremos En otro video más Yo soy Chad Milos Suscríbanse Les recuerdo todavía Y llamemos Cuídense mucho Bye